Esto es para ti, tan solo un unión de regalo, en agradecimiento a lo más grande que te y ya está, la vida. Manantial de cariño, mar inmenso de alivio, pedacito de cielo, en mi sentir. Has sido, madrecita, tu existencia bendita, para el niño que aún soy para ti. Lo que pueda decirte, madre, siempre poco será. Más soy parte de tu sinceridad. Hoy con ella en mi alma, madre, yo te quiero decir, que has hecho lo mejor de mi vivir. Amo, amo tu felicidad. Amo, amo tu mirada buena, tu ternura y tu bondad. Amo, tu cansancio al caminar. Amo. Amo. Amo.